La pregunta que siempre me hacen, que quizás la debería responder un nutricionista y no yo, o quizás alguien que haga un poco de economía, ¿por qué la comida chatarra es tan barata y por qué la comida sana aparentemente ser tan costosa? Hay una serie de razones por las cuales sucede esto. La primera es por la masificación de la comida chatarra y la cantidad y volumen que se vende de esta comida. Esto hace que sea comida de fácil acceso, de producción masiva, y obviamente hay una gran inversión de marketing en esta comida, y los bajos costos hacen que una gran población tenga acceso a esto. Obviamente esta es una comida que, como hemos discutido alguna vez, tiene una serie de repercusiones. Con la tendencia nuevamente también de las comidas orgánicas, muchas veces vemos sobrevaloradas algunos vegetales o frutas, lo cual yo por lo menos no estoy de acuerdo en eso. Simplemente hay que ver dónde ha sido hecho, cuál es el origen, pero no necesariamente hay que estar comprando todo, digamos, orgánico. Que a la larga cuando uno lee una bolsa que diga orgánico, uno siente que está pagando extra por algo que quizás vaya a ser más sano que otro producto que no lo diga. Pero eso no necesariamente es así. Este es otro tema para hacer quizás otro video. El impacto realmente de estar comiendo comida chatarra y de exponerse a comida que es alta en grasas saturadas, alta en azúcares, que suena esto hoy en día a los octágonos, predisponen a tener una serie de enfermedades. Y si uno tiene sobrepeso y obesidad, uno lo que tiene que pensar es realmente qué estás haciendo y qué te estás llevando a la boca que pueda tener una repercusión en tu salud. Los pacientes que tienen obesidad tienen un costo de salud que se eleva por lo menos de 40 a 80% más de alguien que no tiene obesidad. Si a esto uno le agrega diabetes e hipertensión, este costo aumenta mucho más. Yo les puedo asegurar que es muy probable que se paguen más por un seguro de salud que por la comida que uno come de manera diaria. Entonces son cosas que uno tiene que reflexionar cuando se pone a pensar realmente por qué es que puede gastar un poco más en una comida más sana. Hay una serie de opciones para tomar en cuenta, sobre todo saber y conocer el mercado al que uno va y los productos que uno puede comprar y ver realmente cuál es el costo de algo que tiene realmente mejor valor nutricional. O sea, en vez de estar comprando algo que es más barato que tiene menor valor nutricional. Y el impacto del marketing nuevamente siempre es lo que nos juega en contra cuando vemos gente delgada, con cuerpos muy marcados, que están comiendo hamburguesas o papas fritas o comidas que no es que uno no pueda comer, sino que no puede ser el grueso de nuestra alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado en escoger este tipo de comidas y saber qué cosas hacer. Hoy en día hay una serie de medidas y creo que cada vez en el futuro van a haber más medidas para tratar de ayudarnos. Quizás a nuestras generaciones el cambio va a tener que ser muy consciente y entender que uno tiene que tener mejores opciones. Pero en los más pequeños por lo menos yo ya empiezo a ver niños que dicen yo no puedo comer esto porque yo ya comí una comida que tiene este símbolo negro y no puedo comer más. Mi mamá me ha dicho que no coma más, mi papá me ha dicho que no coma más. Estoy hablando de niños aparte de mi hijo, que mi hijo de por sí ya o mis hijos empiezan a decir que no deben de comer esas comidas porque tienen estos octágonos. Y estas son cosas aprendidas de otros niños, obviamente de algunas cosas que nosotros les enseñamos en casa. y también aprendidas de la conducta o recomendaciones en sus colegios. Entonces es sumamente importante que las futuras generaciones sepan reconocer esto y a pesar de que hay personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con medidas como los octágonos tienen algún impacto, quizás menor, pero tienen un impacto en ayudarnos a escoger las cosas que vayamos a comer y en el futuro no nos vaya a llamar la atención que cada vez existan más impuestos a las comidas rápidas o super procesadas que a la larga enferman a la población y también elevan el costo de salud. Y la idea nuevamente de este espacio no es hacer que ustedes que están viendo este video sepan que yo soy cirujano y que todos necesitan una cirugía, sino por lo contrario, sino de promover un espacio en el cual se fomente la prevención de la obesidad, se trate el sobrepeso y se actúe de manera pronta. Porque hay tantos pacientes y personas con obesidad que nunca vamos a terminar de tratar este problema si es que no empezamos con las generaciones pequeñas o las generaciones que vienen. ¿Cuál es el costo real de la comida chatarra? El costo es la vida de las personas.